Por segunda ocasión, expolicías y peritos de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, cerraron el Palacio de Gobierno para demandar el pago de los meses octubre y noviembre para unos 600 afectados. Alrededor de unos 60 jubilados y pensionados llegaron antes de las 10.30 de la mañana a la sede del Gobierno Estatal. Cerraron las tres entradas al inmueble e impidieron la entrada del personal de la ciudadanía. Una de las afectadas declaró que la inconformidad es porque las autoridades no cumplieron con el pago de las mesadas pactado del 16 al 21 de noviembre. Además, dijo que exigen al gobierno que se garantice la entrega del aguinaldo. Si no nos pagan un mes, menos nos van a pagar dos meses, mucho menos el aguinaldo, reprocharon. Después de 10 minutos, una comisión fue atendida al interior del inmueble, mientras sus compañeros mantienen cerradas las entradas a la Casa del Pueblo. Pues lo que pasa es que nos adeudan el mes de octubre. Igual ahorita le digo ya va a terminar noviembre, serían dos meses, dos meses de adeudo que ya tienen con nosotros. Entonces hace una semana entró una comisión y nos dijeron que ya nos iban a depositar. Y pasó la semana y no hay depósito. Entonces digo ya serían dos meses, ya va a terminar ahorita ya el mes y dos meses. Es por el motivo de que nosotros estamos aquí cerrando el acceso, pues porque no hay otra manera de que nosotros logremos ese pago. Entonces digo, si no nos pagan un mes, pues menos nos van a pagar dos meses. ¿Cuándo fue la fecha que habían cumplido con los pasos? Como del 16 al 21 dijeron que íbamos a tener ya nuestro depósito, pero pues ya pasaron los días y no hay tal depósito. Es por eso que nosotros decidimos volver a venir y pues pasar una comisión a ver qué respuesta nos tienen. A ver si ahora sí deciden hacernos el depósito o qué es lo que pasa. Porque siempre nos dicen que no hay recursos y no hay recursos, que no les liberan y que no alcanza para nosotros los pensionados. Entonces digo, es algo que sí, somos pensionados y es algo que ya a lo mejor nuestros familiares, hay personas que son pensionadas, pues sí, aquí están. Y hay otros que somos pensionados por deceso. Entonces digo, bueno, igual y ya nuestros familiares o quien sea, por ejemplo ellos, no sé su caso, pues yo creo que esa pensión ya la tenemos más que ganada.